Esta noche tan especial honra no solo a su padre, sino a todos los padres. Yo le mando uno grande, un besito grande a mi papá en su día. Cantando mi viejo, Brian Anaya. Papá, esta canción es para ti. Es un buen tipo mi viejo que anda solo y esperando. Tiene la tristeza larga, de tanto venirán tanto. Yo tengo los años nuevos, mi padre los años viejos. El dolor lo lleva adentro y tiene historia sin tiempo. Viejo, mi querido viejo, ahora ya caminas lento, como perdonando al viento. Yo soy tu sangre, mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo. Yo soy tu sangre, mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo. Yo soy tu sangre, mi viejo. Muchas gracias. Que siga, por favor, ese aplauso. Para Brian. Quiero que sepan que esta noche la canción que eligió Brian es muy apropiada, porque su papá estuvo un poquito delicado de salud, así que esta canción tiene un sentimiento muy especial. Mamá, ¿cómo está precisamente su esposo, el papá de Brian? Bien, gracias. Amén. Espero que esta canción lo alivie, porque es una emoción tener a este niño aquí cantando esa canción, especialmente para su papá, para todos los papás del mundo. Gracias. Gracias, gracias. Good job, Brian. Yankee. Como padre, fuera la mejor medicina que yo recibí en el momento, así que acabas de dar un gran regalo a tu papá, más aún con lo que está sucediendo, eres un gallo fino. Así que adelante, papá. Te felicito por el final de tu acción. Muchas gracias. Te pusiste de pie, Pedro, cuando escuchaste a Brian Cantal. Sí, mira, Brian, estoy muy orgulloso de ser tu coach. Muchas gracias. Tienes una presencia importante, tienes una voz muy bonita, con un color precioso. Durante toda la temporada has presentado cosas muy bonitas, tu talento está más que claro. Esta noche ha sido especial por lo que ya han mencionado, pero también es especial porque tu evolución está presente. Ojalá que el público vote mucho por ti, porque eres un gran cantante. Gracias. Muchas felicidades. Gracias. Bueno, y aquí están precisamente las opciones para que usted vote y apoya a Brian por teléfono, llamando al 1-855-698-6912, enviando un mensaje de texto con el nombre Brian al código 97979. En Twitter y Facebook escribiendo Brian y el hashtag LBK Vota. También entrando a nuestra página web, y el periodo de votación comienza precisamente cuando se acaba el programa. Así que felicitaciones a Brian. Muchas bendiciones para tu papá. Gracias. Gracias. Un aplauso para ti.